Atención. Bájate el volumen. Sí, me voy a bajar. Vicente López, Olivos, San Isidro, Casuso, Menos y San Fernando. Sí, María Belén. Qué linda estás hoy. Me encanta. Vamos para el oeste. Sí, muy bien. Nos vamos para el oeste. ¿Y la máxima? La máxima para hoy. 25 grados con buen tiempo. Te voy a preguntar en un ratito. ¿Tenemos lluvia, no? Mañana. Mañana tarde. Tenemos que disfrutar de estas últimas. Hoy todavía la va al que me queda. 14, Luján, Mercedes. Igual que Moreno y Gerdad Rodríguez. 15, Nituyanco, Castelar, Merlo, Morona, Edo. Padua, San Miguel, El Palomar, Ramón, Mejía, Caseros y San Martín. 14 con cielo algo nublado. Vamos para el sur nomás. A ponerle pilas. ¿Es un suéter, es una camperita o es un buzo? Una de esas nada más. San Vicente, Lobos, Cañuelas. 13 grados. Esaiza Espegacini, Tristan Suárez, Cali, Montegrande. ¿Y por qué no? Sí. El Jaüel y la Unión. Con 14 grados y cielo algo nublado. Quilmes, Berazategui, Florencio, Valera, Avellaneda, Rane, Berizo, Ensenada y Puntalera. Tienen 15, mientras que a drogue. Bursaco. Guernica, Cleu, Mármol, Lonciani, Cleipole. 14 grados y cielo algo nublado. ¿Y vos tenés, Berle? Banfield, Lomas de Zamora, Remedios de Calada. Lavallol, Turdera, Lillillón. Y Lanús con 15 grados y cielo algo nublado. Digo la plata. Y si digo la plata, ¿qué digo? Ringalete. 13 grados, cielo algo nublado. Máxima para el día de hoy, 25. Buen tiempo. Tengo mucho sol. Ahora es un suéter liviano. Después es mangas cortas. Y ahora es este menguante. Mira, qué divina la luna. Vamos a disfrutar de este día. Porque va a salir el sol, porque va a estar divino. Y después se viene la lluvia. ¿Qué decía? Tío Ventura. Tío Ventura, por la canción. Bueno, muy bien. Con esta luna divina. Tío Ventura. Bueno, bueno, bueno. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo andré? Qué hermosos colores tenemos para recibirlos. A esta hora, 7 de la mañana. Todavía noche cerrada, semi cerrada. Pero mirá lo que son estos colores. Fede, qué divino este amanecer. Mirá, Mar. Maravilloso. Mirá, Mar. ¿Agradeciste hoy al sol? ¿Agradeciste? Todavía no. Bueno, en un ratito vamos a alinear todos los chakras, vamos a hacer nuestro ejercicio de meditación. Agradecer por el día, por la vida, ¿no? Por supuesto. Por lo que tenemos. Claro, es un montón. Sí. Eso es un montón. Y no pensar en lo que nos falta desde hace 61 días ya. No. 61. Un poco tratemos de no pensar en lo malo. No más también. Claro. ¿Te acordás que decíamos, che, vamos a llegar a 40, a la cuarentena? ¿Te acordás? Sí, es verdad. Ochentena. Quedó en la prehistoria eso. Bueno, vamos a ver qué novedades hay el fin de semana, ¿no? Qué dice el presidente respecto de cómo va a seguir. De que es dinámico. Mientras tanto, esto que decís, ¿no? Sí. Esperemos profundo. Centena. Mirá, los rosados. Qué divino. La sé centena. Mirá. Mirá qué lindo. Muy bien. Y ya Gessel. Estaba tan lindo, pensé que era Villa Pehueña. No. Él está enamorado. Yo no me sacas esa sola. Él ya se huele. Él está enamorado de ese lugar de la Patagonia y, bueno, vas a tener que ir. Qué lindo. En algún momento tendré que ir. Vas a tener que ir en algún momento a conocer, a saludar a todo el mundo. En el 2040. Bueno, estamos empezando una nueva hora con vos. Entonces, martes 18 de mayo, seguimos en cuarentena. Tenés que seguir cuidándote, lavándote las manos, el tapabocas. Todo sigue igual. Un día en el que la luna nos sonríe, Mati, también, ¿no? Además. Exactamente.